Soy Valtasar Pons, soy farmacéutico comunitario y soy presidente de las Profa. Ante la pregunta cómo se encuentran las farmacias ante esta sexta ola, estamos un poco más cansados de lo mismo. Volvemos a salir de nuestra rutina, de nuestra dispensación activa, con consejo, de nuestros servicios profesionales, para centrarnos sólo en responder dudas, preguntas de COVID, dispensación de test y de mascarillas. Llevamos ya surfeando a seis horas y sin anticiparnos a nada de todo esto. ¿Qué podríamos estar haciendo más las farmacias para ayudar a combatirlo? Sobre todo, yo me centraría en gente desprotegida, gente que no puede ir al ambulatorio, que antes lo veía mucho más fácil, ahora lo tiene mucho más complicado. Nosotros somos los profesionales más accesibles y que confían en nosotros. Deberemos centrarnos en ayudar sobre todo todo lo que se está dejando de lado, ya sea en pacientes que los podemos cribar en una hipertensión, en una diabetes, en un pulso irregular, y realmente sí que luego derivar a esas personas al médico. Y dejarnos sustituir de una vez de forma zoonocéutica, cambiar de dosis, poder indicar medicamentos para síntomas menores, pero al final nos ponen trabas para venderlos. Gracias por ver el video.